Ay, mamá, yo me he puesto este vestido tantas veces que ya no me sirve. Yo creo que es el azar que tú tienes, estás poniendo esto. Óyete, hay que ponerte mucho pincho aquí en la coronita porque si te cayó, hay problemas. Se dan cuenta que ya tú, tú estás. Ya, 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 ya no me va a caer ya. Ahora sí, mamá. No me digas que hice que el papá tuyo sacudiera el traje y le quitara a la coronita para esta boda tuya. No, 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 no. Mamá, me voy a caer como un gringo, un americano de Nueva York. Ay, voy a viajar, Dios mío. Ya que con tu papá no fui ni a Cutupú. ¿Quién sabe inglés? ¿Quién sabe inglés? Yo no sé inglés, ¿quién sabe inglés aquí? Yo hablo inglés, no hay problema. Ay, pero no traducen. Saludos, buenas. Buenas, buenas. Están esperando a un americano para... Mamá, mamá, escúzale. ¿Y él? Espérese. Oh, el lambón. ¡Vecina, se le soltó el loco! Yo, un loco por ahí. Están esperando a un americano. Sí, 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 sí. Se va a casar un americano de Nueva York. ¿El señor quién es? Él. Esa es porquería. Yo cuando bebo, yo hago malas bebidas. Y yo, un día salí. ¿Y usted se acostó con eso? Oye, cuando yo me desperté, yo vi esa vaina y yo dije, ¿y qué fue lo que pasó? Y me tuvo a mí. ¿Y a qué le andas con él? Hermano de él. ¿Y a qué le andas con él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le andas con él? ¿Cómo yo me voy a asustar contigo? Sorry, sorry. Hello. 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 ¿Qué le andas? Yo, yo sé la mamá. La mamá. ¿Cómo se dice? La mamá. La mamá. La mamá. La mamá de ella. La mamá de ella. Ok, ok, ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No besitos, te vas a arme. Oh, sorry. No, no, usted es el que... Sí, voy a encargarme. Dale, dale rápido. Ok, no. Perfecto. Vamos entonces inmediatamente con la boda. Si me permiten, debo dar un consejo. Lo más hermoso que tiene el matrimonio son los hijos. Pero después del divorcio, el problema es quién lo va a mantener. Bien, entonces vamos. Vamos a esta boda. No, 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 no. Ah, yo... I tried to explain you. Yes, yes. Pero, Maestro, dale rápido que los americanos tienen que ir. Disculpe, caballero, yo estoy haciendo mi trabajo, usted no me puede acelerar. Usted, entiende, yo voy al ritmo que va según la ceremonia. Sí, pero es que está bien. ¿Usted cree que está vendiendo fundita de agua que él está? Él está cazando. Sí, yo estoy cazando. Esto tiene un formato. Bien, bien. Bueno, vámonos inmediatamente, señorita Fior Pérez, acepta al señor Jefferson Trump. Yes. Señor Jefferson Trump, ¿acepta a la señorita Fior Pérez? Excuse me, excuse me, excuse me. I have a problem, problem. En mi país, cuando antes de casarse, el americano tiene que dar un beso a ella para comprobar si ella está en eso. Bueno, usted puede dar el besito. No lo entendí clarito, miren, aquí, ahí son en su país, que dan un beso, aquí dan de todo. Perdón, ya, maestro. Trate de agilizar lo más que usted pueda. Sí, estoy dándome rápido, es que tengo todo mi trabajo. No se lleve mucho de lo que lo interrumpa. Ok, perfecto. Señor Jefferson Trump. Excuse me, excuse me, excuse me. En mi país todavía se usa que tiene que dar los besos del otro lado para completar. Ok, denle al otro lado. Ok. Perfecto, ¿puedo seguir? No le hagas mucho caso, denle rápido, que es lo que quiere chulear a él. Oye, déjeme hacer mi trabajo, porque yo soy de Juárez Civil. Señor Jefferson Trump, ¿acepta a la señorita Fior Pérez? Yes, acepto. Así se habla. Lo que Dios ha unido y la ley tampoco, que no la separe el hombre. Si alguien tiene algo en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo, este desgraciado, Lambón, usted está mirando que es una cosa seria. Ese americano de Nueva York está enamorado de mi hija, se van a casar. Y usted, usted es un pelele, porque usted tiene que poner su parámetro. Y decirle a él que es lo que es un chofer suyo. Que usted no es trapo de agarrar ollas para que él venga a estar interrumpiendo tanto ese freco. Perdón, 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 perdón. No, que excuse me, excuse me, espérese. ¿Cómo usted me ofende con ese vestido tan lindo? ¿Usted sabe quién soy yo? Un señor que se orinó en la estatua de la libertad, se hizo un atrasco a mano armada en un McDonald's. ¿Pero quién? Y se metió en un ariná y se llevó dos toallas de a dos pesos de allá. Y usted viene hablándome a mí y dice que yo soy chofer. Yo soy un miembro de la DEA, usted se está volviendo loca. ¿De la DEA? Sí, un ladrón como ese. ¿Pero a quién se lo obliga a Dominicana buscando un ladrón? No, no, allá yo lo busqué allá, lo agarré allá. Me traigo de allá con él para acá y de aquí para allá con él. ¿Todo eso se robó ese señor? Sí, ese señor. ¿Pero qué rastrero? Yo nunca había visto un americano robando. No, 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 yo soy de Moca. ¿Por qué tú hablas inglés? Que me robé la señora. ¡Camille, que está afuera!